Música Veo como poco a poco te vas De mi vida Siento como lentamente Tu amor se me olvida Y no hay que hacer Sino mirar con desengaño Como después de tantos años Somos casi dos extraños Hoy tú eres para mí Un sueño ya perdido Que se aleje entre la bruma De los años y dos Será mejor borrarlo todo De mi mente Y tus recuerdos solamente Son cenizas de la vida Un triste final Parece amor que iluminó Mi soledad Y deslumbró con su fulgor Mi corazón Y se apagó ¿Cómo se va? La luz del día Cuando el sol Tras un incendio Día rebol Un de esos rayos en el mar Seguiré Sin tu recuerdo Sin tu recuerdo Sin tu amor Y sin destino Sabe Dios Y en el camino Allí haré otra ilusión Que me devuelva la vida Hay esperanzas Hay esperanzas Hay esperanzas Hay esperanzas Hay esperanzas Hay esperanzas Que abriré otra vez Las puertas De este loco corazón De este loco corazón La 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 Veo como poco a poco Te vas de mi vida Siento como lentamente Tu amor se me olvida Y no hay que hacer Sino mirar Con desengaño Como después de tantos años Somos casi dos extraños Hoy tú eres para mí Un sueño Que ha perdido Que se hunde entre la niebla De los años y dos Será mejor Será mejor Borrarlo todo de mi mente Por los recuerdos solamente Son las cenizas de la vida Triste final Triste final Para este amor Que iluminó Tu soledad Y deslumbró mi corazón Mi corazón Y se apagó Como se va La luz del día Cuando el sol Tras de un incendio De arremol Pone sus rayos En el mar Viviré Sin tus recuerdos Sin amor Y sin destino Y sin destino Sabe Dios Sabe Dios Si en el camino Hallaré otra ilusión Que les devuelva la vida A mis esperanzas muertas Que abriré otra vez la puerta A ese loco corazón ¡Vamos! 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 Yo nací en una tibera lejana Pero llevo en mis penas el sol Qué glorioso alumbró la mañana Esta tierra mis ojos miró He crecido sintiendo el murmullo En las aguas del río hablador Y aprendí escuchando su arrullo Y a sentir por mi patria tanto amor Y aprendí escuchando su arrullo Y a sentir por mi patria tanto amor Por eso al escuchar en la marina el bar la guitarra el cajón Siento como una voz que me grita pero dentro del corazón Este bar que en mi pecho ha nacido Es la prueba de mi gratitud Y poderle por nombre querido Soy peruana que vive el Perú Y poderle por nombre querido Soy peruana que vive el Perú Por eso al escuchar la marina el bar la guitarra el cajón Siento como una voz que me grita pero dentro del corazón Siento como una voz que me grita pero dentro del corazón Y poderle por nombre querido Soy peruana que vive el Perú Y poderle por nombre querido Soy peruana que vive el Perú Y poderle por nombre querido Yo no comprendo, dulce amor, cómo puedes vivir pensando siempre en otro amor que te hace padecer si tú supieras comprender que estando junto a mí aquel dolor que sientes hoy podría yo aliviar y pueda ver tu imagen sufrir. Yo no comprendo, dulce amor, cómo puedes vivir pensando siempre en otro amor que te hace padecer si tú supieras comprender que estando junto a mí aquel dolor que sientes hoy podría yo aliviar y pueda ver tu imagen sufrir. Venga mientras se olvida lo todo, ven por favor Y no, no te das cuenta que yo sin tu amor no puedo vivir Venga mientras se olvida lo todo, ven por favor Y no, no te das cuenta que yo sin tu amor no puedo vivir Yo trataré de hacerte feliz y olvidar Yo no comprendo, dulce amor, cómo puedes vivir pensando siempre en otro amor Que te hace padecer si tú supieras comprender Que estando junto a mí aquel dolor que estando junto a mí aquel dolor que sientes hoy Venga mientras se olvida lo todo, ven por favor Y no, no te das cuenta que yo sin tu amor no puedo vivir Yo trataré de hacerte feliz y olvidar 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 No te das cuenta que yo批í si tú supieras comprender Y no, no te das cuentaiste